Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. Desde el día que naciste, has sido siempre y serás, una dicha para todos, de inmensa felicidad. Tu fiesta de cumpleaños, la vamos a celebrar, unidos a tu familia, todos vamos a cantar. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te desean tus amigos de Pachín. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te desean tus amigos de Pachín. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te desean tus amigos de Pachín. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, todos vamos a cantar. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te desean tus amigos de Pachín. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, que desean tus amigos de partid. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, que deseamos todos, cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, que deseamos todos, cumpleaños feliz, que deseamos todos, cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, que deseamos todos, cumpleaños feliz, que deseamos todos, cumpleaños feliz. Que los cumpleaños feliz, que los cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, que los cumpleaños feliz, que los cumpleaños feliz.